Hola, 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 y volvemos a la segunda parte de I wanna be the guy. Vamos a ver si esta vez no se cierra. Que de seguro va a pasar. Ya. Eh, bueno, saben que... Al agua, al agua para todos. Pero sale, claro. Tam, 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 tam. Es bueno el tema, loco. Espera. Ya. No sé qué fue lo que pasó. El segundo salto me da. Y si no me equivoco ahora se escucha un poco mejor. Debería, ya que arreglé un poco Gamstash Studio. Así que debería como escucharse algo mejor. No tan... No debería correrse el sonido como la edición anterior. Y aquí voy a estar un buen rato. Ya que no he practicado mucho este... Además, he tenido tareas que hacer. Ay, que le engaño. No he hecho nada. Se me enfojo por... Se me enfojo porquería. Nada. Sí, he tenido unas tareas y unas complicaciones. Y bueno, no puedo jugar todo el día esto. Además, mis padres están encima mío. Siempre. Ya, esto era... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé. Claro. Si estaré a tu... Buenas noches a tu... ¿Por qué no? No, los manzanos no me quieren. Bueno, yo sé, son manzanos. ¿Por qué? ¿Por qué no se...? Ah, me estoy deseando. Esta cosa es fácil, por... No vale. Esto no debería pasar. No debería pasar. Ah, claro. Pues se activa en bajo. No se activa en tan alto. Con razón. Ya. Ahora espero no morir. Hola. Estoy grabando. No molestes. Ah, voy a morir. Voy a morir. Muy bien, la hice. Sí, sí, sí. Eh, ale. Eh, ale. Bueno, ese fue mi viejo que vino con sangra. Eh, la espada mata. Sí, nada. ¿Cómo está esto? ¡Ah! Tengo un homosexual de porquería. Tengo un homosexual de porquería. No entiendo qué pasó. No me va a dar el segundo salto. No me va a dar el segundo salto. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Cuál es el segundo salto? No entiendo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero cómo? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! Se pone el que activa la espada ¿Pero cómo va a ser esa porquería ahí? ¿Pero cómo? ¡Ah! Ya, fuera Ya, puta ¡Ah! ¿Pero cómo la pasé? ¡Ni gacho! ¡Nah! ¡Ya! Se está poniendo muy estúpido del juego Él fue porque queríamos al suelto ¡Ah! 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 Bueno, ahora que caché cómo era Ahora que caché cómo era Bueno, había encontrado la solución de cómo era esto ¡Ah! 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 Acerca Lleva Pero no, ¿por qué no al principio si esta parte era tan... tan... de no morir ahí? Ya ahí te quedó Al principio no Ya y eso que fue Bien Bien Ahora se dejó Ah Agradezco que esta parte no sea la que tienes hombres, que sean asimilientes ¿Por qué se metía el puto de otro lado y no salto? Ah, salto Seguido Ah, como mierda, no salto 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 Se me traba el dedo, maldita sea No salto 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 Poco positivo, de poco voy muriendo menos Ya Ya tenía que estar Ya tu madre Me voy a morir Me voy a morir Acá necesito los que usan gratos en God of War 2 Eso me ayudaría mucho El que no se arrezca El que no se arrezca El que no se arrezca Nooo Consigue novia El que no se arrezca El que no se arrezca El que no se arrezca Nooo La Ma Por si acaso Les aviso que tengo una cuenta del DeviantArt donde subo casi tiempo de ilustración de diversos tipos pero si me quiero especializar en lo que es criatura mitologicas Y si tengo suerte podría terminar trabajando en un kanami, Conan, lo cual le encuentro casi imposible, pero hay más bueno. También aviso de que estoy escribiendo un libro, sí, estoy a poco escribiéndolo, corrigiendo detalles, puntuaciones, de que el arco argumental sea... válido, y llame mucho la tensión, de que el arco argumental sea válido, y que llame mucho la tensión, que te sorprenda cada página, a eso quiero llegar, así que... de que el arco argumental sea válido, y que se haya nacido en cada página, a eso quiero llegar, no quiero... de que el arco argumental sea válido, y de que cada página que... Ah, ya me volví a repetir, ya, que el libro sea llamativo, y eso es todo, así que me voy a borrar un poco en hacerlo. Mis nombres no voy a dar, porque no está por derecho a doctor, y puedo perder ese nombre, así que... Solo voy a decir que es como de la época de los antiguos arcanos... Ah, ahora, es de los antiguos arcanos, con claro... Claro... Claro, con letras que yo creé... millonarios creados por mí... Todo creado por mí... Pero como él es ahí, nunca más o menos, que los arcanos antiguos... Para que se den una millada... Ah, ah, no sé, 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 como la isla... No sé, no sé, no sé... No, nooo, nooo... Oh, 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 oh... Ah, oh, 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 oh... Hijo de... Correjo, mi nieto de perra. ¿Dónde voy a agoncharse, compadre? ¿Dónde voy a morir mucho? Lo voy a pausar arriba, agoncharse. No puedo ir, no puedo ir. ¡Que me maten! ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿El no había pasado? ¿El no había pucpú? Estaba tan feliz. ¿El no había pasado? ¿Mi caras? ¿Tú, mi baño? ¿A mi abierto? ¿Todo bien? ¿Me muero, y una? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Soy un bastardo? ¿Soy un bastardo sin suerte? ah Bowser la pasé la pasé or la ida e da snow what is it what is it what is it oh or 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 oh 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 y ah o o o Ya ya ya, ya ya, voy a todo este corto tiempo, ya voy a tratar de llegar al próximo save y... Dejaría hasta ahí, no voy a poder llegar a Michavirda, a Michavirda en esta ocasión Putala, putala Ah, 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 ah ¿Qué es? Ya 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 Michavirda, ya, que caché como se hace Ya, ahora voy a empezar a moler, ahora que sé cómo voy a hacerla, voy a empezar a moler. Me estáis deseando que no llevo el segundo salto, puta la... Ah, la manchísima. Ahora que tiene que serla, voy a empezar a moler. Me estáis deseando que no llevo el segundo salto, puta la... Ah, la manchísima. Puta. Seischima. Tilo, ya, el que no se reza no tiene nada. El que no se reza no tiene nada. Ya, ahora agradezco tener guardado acá arriba. Nah, 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 nah. Nah, nah, nah. Puta. Puta, abuela. Puta. Puta. Me estáis, me ha... Ya, 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 ya. Ya, ah, 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 no hay esta, alchano, salto. Puta. Ya, ya. Antes, lo dije, y no lo hice. Ah, no he cagado, no lo voy a comenzar. Ya, esto ya está ahí. O sea, cuando sobrevivo se me olvide dar un segundo salto, ¿se dan cuenta? Ya, antes, antes de que chupice eso, a mí me echaba un niño. Relájate, relájate, relájate. Están tus padres expertos, no potés, no potés, no potés. Porque, ¿sabes lo que va a pasar? Tus padres suelen que quieren mucho, pero por desgracia vives en su casa, con su reina. Y no ocurre. No ocurre. No ocurre. Mora, no, huptaz, no tiran. la gente y 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 ARGH! Oiga, que malo No estoy claro si ya das que chino Ya no estoy claro, que coja de China ¿Qué pasa con la web? Oiga, que malo Soy bueno si, gracias Osea, saben que lo podiamos sumir cuando llegue el reino, pero antes... Ah, no es necesario. Ahora aquí tenemos que evitar... Ah, muere, muere. ¡Fuera, puto zombie! Ah, si fuera. ¡Fuera, zombie! Bien. ¿Para recordar? ¿Qué WTF? No era aquí, ¿cierto? No era aquí donde se... ah, de la tierra. Al menos ya no es bueno por esto, ya el video no pasa. La verdad... No hay 2, no hay 2, no hay 2, no, no era así. No, no era así, no sabía. No hay sed, no hay sed, no hay sed Ese era, este, este era el que se abre Tengo que evitar saltar mucho porque se nos va a aclarar una puta pequeña que está escondida acá abajo Y eso no es bonito ¡Ah! ¡No chico! Resumo Gracias Muy bien, resumimos ¿Qué significa acá? Voy a llegar ahí a usar, todo voy a intentar Ya no puedo, no puedo saltar Acá eran muchos zombies Llegó el apocalipsis, genial, veamos ¿Cómo? ¿A dónde encuentro un puto? Ahí me puso un puto ¿Qué pasó con mi mano? ¡No me hizo avanzar! ¡Alto! No, no hay espacio, no hay espacio No hay espacio Recuerda, esa tumba parece que se cae Sí, parece que se cae, parece Veamos, 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 veamos ¿Dónde hay un puto espacio? Ve a uno y mi dedo nada así Me encantó eso Puta madre Volvemos Volvemos Bueno, llorando con Ares Gracias Uy, ya Ya se aunque ni siquiera tan un segundo ¡Nadre! ¡Ay, que me voy a resumir acá! ¡Gracias! 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 muere el zombie, muere el puto zombie ya veamos, veamos ¡ah! ¡zombie! 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 ¡ah! ¡zombie! 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 ¡ay! ¡qué tumore ya! ¿cuánto tiempo llevo? ya no sé mira, el último intento, y ustedes lo van a ver y después veo qué pasa gracias y volvemos a ver qué mira, sí, después de cacher el timing, es tan fácil esta cosa, mira mira, es fácil, es fácil ahora, es fácil entre los zombies ya se llenó ya, ahí ¡ah! ¡chutu! ¿ven? es fácil, hijo ya es fácil no es fácil, es fácil, se lo hago a la primera una explicación en el timing, una explicación en la primera esto de abajo es unos cachos con la puta mierda es hacerlo ya, a ver, veamos un espacio, un espacio, un espacio, un espacio troisième estoy grabando gracias se huyó ese zombi, se huyó ah, 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 ah.... esto esto es malo, esto es malo, esto es malo malo, malo, malo eso es malo, eso es malo ah, no, se muñe a los zombies muñe a los zombies, me muero, no se va, 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 a ver por si tiempo llevo, no lo se nos vemos en la siguiente edición, cuando logre estar acá arriba, de ahí voy a empezar a grabar gracias por ver, y nos veremos en la siguiente edición de I Wanna Be The Guy gracias adiós me ha pasado la parte difícil adiós